Como un ángel cruel y sanguinario Vamos, vuela, conviértete en leyenda Triste, el viento está Golpeando la puerta de tu corazón Y aún así tu mirar se devuelve hacia mí Sonriéndome y dando tanta paz Sútil, se siente temblar Y aún así tu inocencia no te deje ver más Alcanzarlo irás, decidido estás Creerás preparado estar Pero tal vez algún día descubras Las alas que llevas detrás Siendo tu impulso, tu fuerza más grande Te podrás el futuro enfrentar Como un ángel cruel y sanguinario Desde sienta ventana el vuelo entera Si llegarán las falsas emociones Puede ser que traiciones tus recuerdos Brillarás, brillarás, brillarás Vamos, vuela, conviértete en leyenda Vamos a buscar Vamos, que es el secreto más extremo Vamos a atrapar las esferas del dragón Un milagro increíble se esconde ahí La fantástica aventura va a traslar Este mundo es una gran isla del tesoro Un amor lácteo advierte en mi pecho hoy Son tan diversos los sueños de cada quien En algún lugar de la tierra brillan para mí Vamos muchachos, vamos a luchar Contra los temibles monstruos a pelear Y en la nube voladora vamos hoy a viajar A intentar la gloria alcanzar A intentar el cielo conquistar Un grandioso viaje empezará Hoy es la oportunidad, lucha hasta el final Vamos a buscar las esferas del dragón El desafío más grande que enfrentarás Vamos a atrapar las esferas del dragón El más grande tesoro se esconde ahí La fantástica aventura va a pasar mágica Y sin igual oportunidad Nuestros sueños lograrán hacerse realidad Nuestros deseos con valor los vamos a encontrar One Piece La brújula nunca podrá guiarme hasta el final Con mucha ilusión cojo el timón para viajar No importa si gastado está Cualquier mapa nos guiará Y si la leyenda es falsa Y si la leyenda es falsa La haremos realidad Y lograr alejar los problemas con decisión Y luchar contra el mal sin importar Así tardemos en llegar Nuestros sueños lograrán hacerse realidad Nuestros deseos con valor los vamos a encontrar Muchos tesoros hallan Y para mí un amigo serás Juntos, juntos hasta el final Y para mí un amigo serás Juntos, juntos hasta el final Y para mí un amigo serás Y para mí un amigo serás Una luz en mi corazón Fue fugaz Todo se prendió Y para mí un amigo serás Lucharé Viviré sin preocupación y lo haré un día a la vez Mi pasión es mi motivación, mi voz Nunca más voy a dudar, nunca más voy a dudar Lo presiento, quiero todo y ganar Nunca más voy a dudar, nunca más voy a dudar Y lograr ser quien yo quiera en la pelea Una luz en mi corazón Fue fugaz, todo se prendió Lograré sueños realizar ¡Lucharé! Correr, gritar, acelerar Vivir, sentir, seguir hasta mirar La noche al pasar Poder tocar la realidad Sin lamentar lo que pueda llegar Momentos de verdad Mi corazón despierta Y a tu lado empieza A sentir felicidad Y tus sentimientos Lo hacen explotar Y si me pierdo En el intento Prepararé a pelear Nunca voy a pelear Y seguiré hasta el final Y si te pierdo En el intento No habrá razón de ver Y desaparecer Porque sin ti No quiero ir más allá Triste Triste El viento está Golpeando la puerta De tu corazón Yo no sé